En nuestro bloque de entrevistas, damos la bienvenida al señor Martín Blumenfeld, emprendedor y propietario del Patrón, y también nos acompaña el señor René Marchini, socio comercial. Vamos a hablar acerca de este producto que hoy llega también para toda la ciudadanía. Estamos hablando del negocio de la carne envasada con cortes premium. Y ya vamos a tener todos los detalles en esta entrevista. Martín, ¿cómo estás? Gracias por venir. Dale, muchas gracias. René, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estás, y disculpame la aclaración, y lo hacemos. ¿Socio comercial, son emprendedores? Los dos somos socios. Para dejar en claro. Sí, sí, buenísimo. Bien, queremos conocer acerca de este emprendimiento. Nos decían que, y antes de entrar a la entrevista, esto inició el año pasado. Sí, comenzó en realidad el año antepasado, en el 2018, que comenzamos con un producto en un comienzo, como una idea. Y recién el año pasado fue que realmente tomó vuelo la idea para volverlo comercialmente disponible. Y a la par que vamos conversando, podemos ver también las imágenes de lo que es también el producto en sí ya terminado. Y es importante siempre hablar a partir de esto también. El abanico de oportunidades que se abre en este mercado, ¿es así, René? Es así, es muy amplio. Es un sector que tiene mucho crecimiento. El tema de la comida hoy en día, todo el mundo busca soluciones, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es apuntar a eso. Llegar al consumidor final que tenga listo el producto, que pueda sacarlo, pueda calentar y pueda comer. O sea, básicamente eso es lo que nosotros buscamos, la practicidad de llevar un producto premium a su casa. Martín, nos decía que esto nace de una idea del año pasado. Son de los clásicos preparados a un asado domingo, de llamarlos amigos, de compartir. ¿Cómo se da esto? Básicamente, a los dos nos gusta comer. O sea, la idea comenzó, él comenzó puntualmente con una receta, una fórmula que teníamos de un chorizo, que se fue tornando una idea de volverlo comercialmente disponible. Y optamos por, digamos, darle un toque de algo que no haya todavía en el mercado, que era la salchicha parrillera, que terminó como siendo nuestro producto inicial y el más comercializado. El producto estrella. Estrella, puntualmente. Y nada, la verdad que empezó a pegar, empezó a funcionar. Era un producto completamente distinto. Tenía sabor, era 100% cerdo, no tenía ningún agregado. Era algo artesanal. No, no, es imposible compararlo con un producto industrializado. Y sobre todo, René, vos tenías ya una fórmula, habías estudiado astronomía. ¿Cómo? No, como te dijo Martín, a nosotros nos gusta, nos gustaba siempre cocinar. Y sí, recetas más, recetas menos. Jugando con eso, salió el producto, que hoy en día forma parte de nuestro producto estrella, digamos, que es la salchicha parrillera. Y juntándonos, nació esta idea, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ¿por qué nos llevamos a cabo y por qué no lo hacemos de manera comercial? Y siempre tenemos en cuenta lo que hace a la experiencia de personas que buscan emprender y que encuentran un nicho de mercado que decimos, bueno, en realidad siempre es importante contar con un corte premium y por sobre todo que nos permita llevar a la mesa ya un producto en menor tiempo. Porque hablamos siempre que todo el mundo estamos con premura, ¿no? Y todo el mundo estamos apurados, ¿verdad? Entonces, nada, básicamente, como te digo, la idea es que vos llegues a tu casa, saques del freezer, cualquiera de los productos que tenemos precocinados y que tenemos también listos, congelados, en 20 minutos, siguiendo unas mínimas instrucciones, vos estás comiendo una cosa ya bien hecha, ¿verdad? Martín, estamos viendo en imágenes que no solamente hablamos de cortes de carne, sino que llamamos también al agregado de una parrilla. Siempre hablamos también de que hace falta o es infaltable, mejor dicho, la sopa paraguaya y otros agregados que se le pueda dar. Sí. De hecho, ahí en la foto que estamos viendo, nosotros tenemos justamente por qué comenzó este año, el año pasado, realmente todo lo que estamos ofreciendo. Básicamente, nos llegaron unas máquinas que nos permitían precocinar los cortes, que es justamente lo que decía René, que queremos brindar una solución rápida a la gente para comer. Y es lo que nos permitiera, por ejemplo, cortes como la costilla de cerdo, que son los barbecue ribs que tenemos, que se dan una precocción de 12 horas. Entonces, la persona lo puede sacar del freezer y en 15 minutos lo puede cocinar a la parrilla, al horno. Esta, por ejemplo, la costilla vacuna, tiene 18 horas de precocción. No tratamos de matar la tradición de hacer el asado, sino que darle facilidad a que puedan comer un corte, que sea una manteca, por ahí, sin necesidad de tener que estar 4 horas en la parrilla cocinándolo. ¿Todos los productos son precocinados? No, no todos. Parte de los productos que tenemos son precocinados, pero la mayoría son productos que en 15, 20 minutos están cocinados. No, hablás de una máquina. ¿Cómo hacen esto? Para tener una idea de lo que implica poder tener un producto de esta calidad y este tipo. Son, o sea, no, no. La máquina en sí son unos tanques que permiten la cocción al vacío de los cortes. Y ya ustedes tienen, digamos, el tiempo preestablecido, me imagino, y luego de tanto probar sale la fórmula. Claro, claro. Tenemos un, digamos, un recetario donde nosotros sabemos exactamente que este corte o este producto demanda este tiempo de cocción. ¿Verdad? Justamente para preservar el color, la textura, la terneza, todo para que pueda llegar a un producto final que diga, ah, no, qué rico está esto, qué blandito está esto, ¿verdad? O sea... Esto ya viene precocinado y condimentado. O sea, que uno lo único que tiene que hacer es dejar, hacerle el toque de 20 minutos y ya está listo. Sí, sí. Así mismo. ¿Y cómo encontraron el mercado, Martín? Porque imagino que pasar de una idea a la práctica también conlleva tener en cuenta mucho del estudio de mercado, de cómo salir a mostrarse también. Mirá, digamos, nos interesaba todo lo que es producto de carne, productos elaborados, lo que estamos, digamos, lo que están mostrando, que son los productos que tenemos. Y entrar a competir a nosotros a vender costillas o vender los productos que ya venden empresas frigoríficas grandes es muy difícil. Por eso que nos enfocamos a, bueno, qué podemos elaborar con esos mismos productos, pero que ya sea, que tenga un agregado. Entonces, empezamos a desarrollar, empezamos a pensar y nada, sacamos los productos, estamos sacando, todos los meses estamos sacando algo distinto puntualmente y es nada más un tema de que nos gusta cocinar, comer rico y queremos lo mismo, pero buscando la facilidad de la gente de que no pierda su tiempo cocinando. Ganar hoy día el mercado nos permite también interpretar o entender, René, de que es un producto que cumple con todas las exigencias y como bien veíamos también que tiene una terminación que llama la atención y que puede hoy día ser exhibido en las góndolas. ¿Y en qué puntos? ¿Están en puntos de venta? ¿Ya están en supermercados? Tal cual. Así mismo, como decís, nosotros cuidamos mucho todos los detalles, ¿verdad? Desde el proceso de la elaboración hasta el empaquetado, hasta, digamos, respetando la cadena de frío. Y sí, hoy estamos ya en varios puntos de venta, inclusive masivos, ahora estamos en todos los BIS, estamos en Casa Rica, estamos en Super 6, estamos abarcando, estamos entrando en el mercado comercial. ¿La aceptación del mercado les permite ya tener una idea, una proyección un poco más clara ya para este 2020? Y sí, cuando transcurra el tiempo uno se da cuenta más o menos dónde está parado ahora, pero sí, nos da una idea para saber a dónde apuntar y básicamente queremos estar en todos los lugares y estar al alcance del consumidor final, ¿verdad? Que tenga mano. Martín, cuando hablamos de emprendedores siempre decimos que a partir de esto también se abren nuevas oportunidades para otras personas, porque significa también generar mano de obra. Me imagino que ya tienen un equipo por lo menos que ya va manejando el negocio. ¿Son de acompañar esto? ¿Son de estar allí o son más de realizar otras tareas? ¿Cómo trabajan para entender esto? Es una empresa chica, por más de que los productos o lo que se ve realmente tengan muy buen marketing, tengan muy buena presentación, tengan muy buen todo, tenemos un equipo chico, somos cinco personas, nosotros trabajamos constantemente en esto, supervisamos siempre los productos. Digamos, te pongo un caso, los matambritos se hacen uno a uno, o sea, se condimenta uno por uno. Uno por uno, lo que veíamos es un trabajo artesanal. Es artesanal, o sea, no es que se pone en una máquina que condimenta todo a granel, entonces toma tiempo, no se puede hacer cantidades abismales, pero sí estamos creciendo y por suerte no tenemos ningún problema, pero se requiere sí o sí de presencia nuestra para todos, para poder elaborarlo. René, en base a tu experiencia, ¿cuesta mucho salir adelante con este tipo de productos? Porque, reitero esto, muchos de los que observan este tipo de entrevistas dicen, bueno, yo tengo una idea similar, me puedo animar, o cuesta, o qué cuesta. No, básicamente es decidirse, meterse la idea en la cabeza y meterle para adelante. Todo lo que uno llega y todo lo que uno hace con amor y con ganas y le pone empeño, tarde o temprano termina dando buenos resultados. Martín, ¿cómo hacen los que quieran conocer más sobre este producto? ¿Están en las redes sociales? ¿Solamente en los puntos de venta? No, tenemos, pueden chequear, pueden entrar en, digamos, Instagram, redes sociales, el patrón PY, pueden entrar, pueden contactarse por ahí, pueden contactarse por celular, ahí están todos los datos, por correo, estamos siempre conectados, digamos, a lo que sea que se necesite. Entonces, si hay un evento, por ejemplo, que me imagino ya se trataría de un pedido especial, entre comillas, que lleva un poquito más de tiempo, entonces también lo pueden hacer. O sea, tanto sea un evento especial en donde, bueno, tal vez yo vaya a un local y encuentre este producto y diga, bueno, quiero un pedido interesante. No, porque en stock siempre tenemos, no hay problema de eso. O sea, lo que no hacemos, no hacemos eventos. Nosotros proveemos los productos que son congelados o enfriados. ¿Hoy día están aquí en el área central? Ahora mismo estamos en central, estamos y llegamos hasta Coronel Oviedo. ¿Pero tiene la idea de expandirse, de llegar a otros puntos del país? Sí, así mismo, estamos con la idea de abarcar más y de llegar a ciudades importantes, ¿verdad? Como Encarnación, Ciudad del Este, los puntos más, de mayor venta, ¿verdad? Esa es una meta que tenemos a mediano plazo. Y esto es importante también porque siempre se dan alianzas estratégicas para poder, digamos, dar impulso a lo que es este proyecto y que se consolide en el mercado, por sobre todo, ¿no? Y ya tienen, imagino que los primeros clientes siempre son los amigos. Sí. ¿Qué les dicen cuando ven este producto ya terminado? Y que ellos son parte también del proceso, me imagino que, de un comentario pasar a ver ya el producto terminado. ¿Qué nos va a contar de tu experiencia, René? Y nada, que muchos están felices, o sea, nos apoyan y dicen que está muy bueno. De repente hemos recibido crítica, ¿verdad? Constructiva, qué sé yo, esto, le falta esto, ponerle esto, de amigos, de parientes, de familia que acompañó, digamos, este proceso desde el día uno. Y esto sin duda suma también, Martín. Sí, y eso que dice René, justamente los amigos que realmente te dicen, nosotros tenemos muchos productos que de repente no lanzamos todavía, que están a modo de prueba y siempre nos compran, quieren probar, porque saben que siempre, por más de que les falte algo, siempre es rico. Y siempre nos dicen su feedback después de, mirá, che, les falta tal cosa, les falta algo, les falta, a mi opinión, está buenísimo, pero no te diría que es el mejor. Entonces siempre, hasta que no conseguimos un, es lo mejor que probé, no lo presentamos todavía, no lo lanzamos todavía. Hablamos de algunos productos, quedaron algunos pendientes, porque decíamos que está la costilla vacuna, el matambrito, estamos viendo ahí justamente, en imagen, el morrón también veíamos. Sí, hay ciertos productos que tenemos complementarios, que no los lanzamos oficialmente, pero sí, la gente nos pide, entonces le probemos, como la hamburguesa, por ejemplo, ya es un mercado un poco saturado, es una hamburguesa muy rica, ya entraron en un rango premium también, pero tenemos bastantes productos. Tenemos, por ejemplo, un carpaccio que todavía no lanzamos, carpaccio de carne, que son productos también congelados, que es como si fuese un plato de restaurante y que ya viene con la salsa, con el queso parmesano, viene con alcaparra, ya viene preparado para que vos no tengas que preocuparte por ponerle absolutamente nada. Y esto es importante porque a la par que uno va compartiendo y cuando pruebe el producto, imagino que esto genera también una repercusión de boca en boca, como muchos decimos también hoy día, las redes sociales tienen un peso muy importante y la idea es que esto pueda ser tenido ya en cuenta para el fin de semana, donde uno tiene un poquito más de tiempo. Así mismo, tal cual, lo que más vende es la propaganda de boca en boca, el famoso, che, probaste esta salchicha, probaste esta costilla, qué rico, ¿de dónde se vende en tal parte? Mira, eso es, digamos, lo que nosotros buscamos. Y es más que importante y agradecemos sin duda su presencia porque, como siempre decimos, tratamos siempre de poder colaborar aquí del canal de la producción en tener estos espacios para dar a conocer lo que se hace hoy día y también quiénes son los que están detrás de la marca. Y esto es importante porque, reitero esto, la experiencia también suma a que otros puedan animarse y nosotros también vamos a estar acompañando este crecimiento a lo largo del año, así que más adelante vamos a hacer una nueva invitación, ¿por qué no para hablar de otros productos, Martín? Sí, obvio, obvio. Y René, hacemos nuevamente la invitación y reiteramos, para los que se sumaron ahora a esta entrevista, ¿dónde y cómo pueden hacer para conocer más sobre El Patrón? El Patrón en las redes sociales y los productos tenemos disponibles en Casa Rica, tenemos en Los Bids, en Super 6 y a través de las redes sociales, ¿verdad? El Patrón. Tienen que buscar El Patrón. El Patrón. El Patrón. El Patrón Pegría. Pegría. Una solución práctica y, por sobre todo, que mantiene lo que se busca, ese gusto, que no se pierda eso de la comida. El gusto, el sabor de la comida casera, ¿verdad? Hecho de la mejor manera. Muchísimas gracias, Paco Matino. Gracias, Martín. Gracias, René.